Seguimos con el tema escolar y nos vamos a la provincia de Sánchez Ramírez donde se llevó a cabo la entrega de útiles escolares a cientos de estudiantes en el municipio de Cotuí. Nuestro compañero Daudi Reyes estuvo ahí y nos amplía esta información en el siguiente reporte. Los donativos fueron entregados a personas de escasos recursos de la comunidad El Cruce de Maguaca en esta localidad. Nosotros estamos seguros que el 15 de mayo vamos a ser regidor y la gente puede contar con nosotros en el ayuntamiento. Van a tener el regidor del pueblo y para el campo. Hacemos la labor social para bienestar de las clases más desposeídas. Yo quiero servirle a mi gente, no importa donde estén afiliados. Cientos de niños, niñas, jóvenes y comunitarios recibieron mascotas, mochilas, lápices, entre otros utensilios necesarios para iniciar el próximo año escolar. Desde la provincia de Sánchez Ramírez, Daudi Reyes, NCDN. Ahora nos vamos a la próxima.